¿Dónde está ese médico que ibas a llamar? No venía contigo. Ha llegado este telegrama de la Puebla en respuesta al mío. Su cirujano se encuentra en la capital y no volverá hasta pasados dos días. He enviado otros telegramas a los pueblos vecinos, pero me temo que no van a llegar a tiempo. No, no lo creo. Apenas le queda sangre en el cuerpo. Si no, viene pronto un cirujano para operarle. ¿Se morirá? No podemos contar ya con médico al cuero. Ahora que has lavado su herida, has comprobado si es muy profunda. No, pero sí lo suficiente como para sacarle una vena a una arteria. No es de las más gruesas porque si no ya estaría muerto, pero si no viene alguien... Tú no puedes unirlas. Yo no puedo hacer tal cosa. Pepa, yo no veo otra salida. Eso sería arriesgarme a matarlo. Esa ya la tenemos segura. Tal vez si lo intentas, quede otra posibilidad. Será mejor que fracase intentándolo que no hacer nada. Intentaré buscarle la hemorragia y cerrársela como pueda. Pon agua a hervir. Espero que don Julián guarde las herramientas para operarlo. Vamos a ver. ¿A qué hay bisturís? ¿Porcepsilo? Tendrás que ponerlos en agua hirviendo. El destino me llevó ahora a salvarle la vida a quien intentó quitármela. Igual que intentó quitártela. Se redimió arrancándote de los brazos de Carlos Castro. Por eso haré lo imposible, lo posible por salvarlo.